En la zona de San Diego se construye un puente transfronterizo que permite a los viajeros que utilizan el aeropuerto internacional de Tijuana ingresar a Estados Unidos de manera rápida y segura. Hace dos meses inició la construcción de la primera sección del puente para pasajeros que con boleto de avión en mano y pagando una cuota podrán pasar de un lado a otro la frontera. Originalmente el proyecto de construcción de un puente peatonal para conectar ambos lados de la frontera se hizo con la intención de realizar un aeropuerto internacional en la zona de San Diego paralelo al de Tijuana, pero por asuntos de seguridad no se llevó a cabo. El puente peatonal contará con 500 pies de largo desembocando en un estacionamiento dentro de la misma zona. Continúe con nuestra programación. Gracias por ver el video.